Hello, my name is Margarita You wanna party? Tequila Claro, mala cuea, dijo el conejo Así que viejo, atentamente, escucha mi consejo Perdí casamina, quemé la cocina Y mi desgracia, L, ahí no termina Por una puesta que gané, qué weá Pero perdí porque ahora ya no tengo na No sé si a esto más estrés corto al seco Me emborraché, terminé en bronca con un ciego No le digo, solo quiero mi historia contar Y nadie me obligó a tomar Pero como en toda historia, alguien tendré que culpar Y la culpa es de quién? Tequila Si quieres tomar tequila Se necesita limón y sal Y qué fuego y Margarita Esa loca, she blows your mind Si quieres tomar tequila Se necesita limón y sal The body nunca termina Continues en el hospital Mi día consistía en dar alegría Con la mejor intención visité a mi tía Calle en la piscina, bote a la vecina Después más encima, choqué en la esquina Rápidamente llegó la mona Ahora, preso sin poder hacer na Eché palma y pensé, la cagué Y pa' peón la que choqué, era el juez No le digo, solo quiero mi historia contar Y nadie me obligó a tomar Pero como en toda historia, alguien tendré que culpar Y la culpa es de quién? Tequila Si quieres tomar tequila Se necesita limón y sal Y qué fuego y Margarita Esa loca, she blows your mind Si quieres tomar tequila Si quieres tomar tequila Se necesita limón y sal The body nunca termina Continues en el hospital Everybody, come on! Tequila Si quieres tomar tequila Si quieres tomar tequila Se necesita limón y sal Be careful with Margarita Esa loca, she blows your mind Ay, ay, ay! Si quieres tomar tequila Se necesita limón y sal The body nunca termina Continues en el hospital Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo